Las noticias, protagonistas y tendencias del momento, con César Miguel Rondón, en Conexión, la voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las nueve en punto de la mañana de este jueves 21 de marzo del año 2024. Y en este momento, a las nueve en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí es donde recibo el saludo de Hugo Boscán, en Valencia, España. Guillermo Usech, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, allá en Venezuela. Henry Moreno Hernández, en Atlanta. Carlos Cuevas, en Pensilvania. José de Villa, en Maracaibo, dice. Maduro entiende perfectamente que no puede medirse en elecciones contra ningún candidato y bajo ninguna circunstancia. Si deja una rendija abierta, por allí se cuela el deseo de cambio. Sae Dabón, en Orlando. María Isabel Vargas, en Palmersville, Tennessee. Jesús Grajirena, en Caricuao, Caracas. Astrid Bastidas, en Talca, Chile. ¿Me recuerdas tanto a mi padre que ya partió junto a él? Te escuchábamos con tanta esperanza antes de salir de casa. Tus palabras nos ayudaban a entender la realidad, Dios. Que ha halagado, me siento, Astrid, por estas palabras. Dios tenga a tu padre en su gloria. Gloria Herrera, está en Bogotá. Sibel Ríos, en Tenesín. Edgar Bravo, en Madrid. Recuerda las palabras dramáticas. El grito atormentado de Nora Hernández. Auxilio, cuando se la llevaban detenidos los del Sevin. Juan Acuña, nuestro amigo camionero. El Mike Malone del programa. Hoy se reporta desde Portland, en Oregón. María Morales, Mimón y Ani, en Bogotá. Dan Bento, a su esposa cumpleaños, feliz cumpleaños. Carel, doña María Alicia Sifonte, es tan consecuente en Caracas. Magaly Hernández, en Dublín. María Alejandra Alfonso, en Gainesville. Cere Ramos, Graterol, en Caracas. Ricardo Urdaneta. Buenos días, Ricardo. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola, para éxito 107.1 FM, en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y a todos aquellos que se conectan con nosotros, el equipo que trabaja aquí en el estudio, Laura, Carlos, y en España, nuestra querida Mariel. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez, ya lo dijo Floralicia, en Madrid, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz jueves para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, feliz jueves. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Nicolás de Flú, San Agustín, Saurrón y San Jacobo. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy repite creciente la luna en Leo, la luna más auspiciosa de todo el ciclo lunar, porque es la luna en la que usted por fin puede reinar, la luna en que le van a reconocer todos sus méritos, todos sus esfuerzos, la luna en la que le van a aplaudir. Buena para tratar asuntos con gente de poder y de prestigio. Muy buena para lanzar productos al mercado. Buena para montar obras teatrales. Buena para todo aquel que busque el aplauso y el reconocimiento. Luna creciente en Leo, sol en Aries, este jueves 21 de marzo del año 2024. Hoy es el día mundial del síndrome de Down. Se celebra hoy porque hoy es el día 21 del mes 3. Y el síndrome de Down viene porque en el cuadro genético, en la trisomía 21, en lugar de haber dos cromosomas hay tres. Por eso se llama trisomía 21 y eso es lo que origina el síndrome de Down. Y es también el día mundial de la poesía. Se busca promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales poéticos. Así que hoy mi querida hija Barbarita celebra por partida doble porque es síndrome de Down y porque es poeta. Poeta con sus libros publicados. Deberíamos buscar uno de sus poemas para leerlos acá en algún momento del programa. Es el día internacional de los bosques. Es el día internacional de la eliminación de la discriminación racial. Es el día internacional del color. Es el día internacional de Nourus. Se trata de una festividad de tradición antigua que se conmemora en el día exacto del equinoccio de primavera. Entre los países que han celebrado tradicionalmente el Nourus están los de Asia Central, los Balcanes, el Cáucaso, la Cuenca, el Mar Negro, el Oriente Medio y otras regiones del mundo. Es el día internacional de la cefalea en racimos. Se trata de concienciar a la población mundial acerca de este tipo de cefalea frecuente que afecta a las personas que la padecen debido a su intensidad. Se pretende visibilizar la importancia de diagnosticar correctamente esta enfermedad invalidante. Dado que se estima que el 57% de los pacientes han recibido un diagnóstico erróneo y tardío de unos 5 años. Es el día mundial de la marioneta. Y en México se conmemora el natalicio de Benito Juárez. El programa que llevamos para ustedes en el día de hoy va a comenzar en Caracas. Con el periodista Tony Franchi Mawad. Él es el editor de Caracas Chronicles. Él estuvo presente ayer en el comando del partido 20 Venezuela cuando Mayacorino Machado se dirigió al país. Luego de la detención de dos de sus dirigentes, Henry Alviares y Dignora Hernández. La última vez que entrevistamos aquí a Henry Alviares, al final le dije cuídate, ¿no? Ya uno presentía que podría venir una arremetida fuerte. Con él vamos a abordar pues la situación planteada con esta represión feroz por parte del régimen que aísla, pretende aislar y dejar fuera del escenario político a María Corina Machado y su partido. De Caracas iremos a Mibein, Carolina del Norte, para conversar con el economista José González. La Fed mantiene los tipos en 5.5% y sigue anticipando tres recortes de tasas para este año. ¿De qué manera nos va a impactar? ¿Qué debemos esperar económicamente aquí en Estados Unidos? De Carolina del Norte iremos a Londres para conversar con la periodista e historia de obra Beatriz Valero. La situación de la nobleza británica, la situación de Kate Middleton, ya pasa del mero cotilleo, del mero territorio de las revistas del corazón para entrar ya en problemas más severos. La misteriosa situación de la princesa de Gales y el estado de salud del rey Carlos III mantienen en vilo a prácticamente el mundo entero, a pesar de la fugaz aparición de la princesa en un mercado junto a su esposo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué requeriría y qué implicaría un cambio en la línea de sucesión al trono del Reino Unido? ¿Eso está planteado? Y si está planteado, sería el polémico Harry con la polémica Meghan, quienes reinarían en la Gran Bretaña. De Londres iremos a Buenos Aires para conversar con Kevin Ari Levin, sociólogo especializado en el Medio Oriente y en política israelí. Ayer Benjamín Netanyahu habló con los republicanos en el Capitolio, atacó duramente las palabras de Chuck Schomer y expresó sus planes. Para él es indetenible la invasión de la ciudad de Rafa al sur de la Franja. Y vamos a conversar en Madrid con Manuel Tevar, pianista, quien vendrá a Miami para dar un concierto. El Stainway Recital Hall de Miami, ahí va a dar su concierto. Y el foro de hoy se lo vamos a dedicar al Sleep Divorce, el divorcio del sueño. De acuerdo con un estudio realizado el año pasado por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, más de un tercio de los encuestados reconoció dormir ocasional o regularmente en habitaciones separadas a la pareja. Ese es el divorcio del sueño. ¿Por qué duermen separados? ¿Eso es bueno o es malo? Nos van a acompañar en Buenos Aires la psicóloga clínica Miluda Frey. Y el otro día de hoy se ha quedado con la situación sexual. Ese es nuestro programa para el día de hoy. Jueves 21 de marzo. Yendo a las efemérides, el 21 de marzo de 1349 se dio la masacre de la peste negra. Entre 100 y 3 mil judíos fueron asesinados en disturbios en Erfurt, Alemania. Parte de una ola de programas en toda Europa, en aquel tiempo medieval. El 21 de marzo de 1617 murió Pocahontas. Sí, la película de Disney existió en la realidad. Ella le salvó la vida al capitán inglés John Smith al colocar su cabeza sobre la de él cuando su padre levantó el garrote de guerra para ejecutarlo. Y eso ocurrió en 1617, la muerte de ella. En 1806 nació Benito Pablo Juárez García. Benito Juárez, el benemérito de las Américas, jurista y político mexicano de origen indígena de la etnia zapoteca. Se desempeñó como presidente de México en varias ocasiones. De él la frase célebre, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El 21 de marzo de 1935, Persia dejó de llamarse Persia y pasó a llamarse, como hoy, Irán. Hoy cumple 69 años Jair Bolsonaro. Y está cumpliendo 66 Gary Oldman, el gran, gran actor británico. El 21 de marzo, la policía de Sudáfrica dispara contra una manifestación pacífica matando a 69 personas de raza negra e hiriendo a 180. Se conoce como la masacre de Shopperville. Y en seis años después, el 21 de marzo de 1966, en Nueva York, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó este el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en memoria, precisamente, de las víctimas de la masacre de Shopperville en Sudáfrica. El 21 de marzo de 1975, Etiopía abolió su monarquía después de 3.000 años. En 1990, siguiendo en África, Namibia, se independizó de Sudáfrica. En 1994, el 21 de marzo, entra en vigor la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y el 21 de marzo del 2006, se fundó Twitter. Parece que fuera ayer, ¿no? Ahora, X. 21 de marzo del 2014, Rusia se anexa Crimea en medio de la condena internacional. Yendo al mundo de la música, el 21 de marzo de 1685, nació uno de los grandes, quizá el fundamental, Johann Sebastian Bach. Bach estableció las reglas de la armonía y el contrapunto. El periodo barroco, siglo XVII y XVIII, tiene todo su lustre en las composiciones de Bach. Hizo eso que estábamos escuchando, por ejemplo, ese es el concierto número 3 de Brandenburgo. En Sol Mayor, también las variaciones Goldberg, las pasiones, en fin. Como diría Luis Julio Toro, todo, todo depende de Bach. El 21 de marzo de 1839, nació en Rusia, Modesto Mussorgsky. Cuadros en una exhibición. Esa es la grabación que hizo la Filarmónica de Viena, bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Y el 21 de marzo de 1926, nació el cantante venezolano, el tenor Carlos Almenar Otero. El gran Carlos Almenar Otero se nos fue en 2018, a los 92 años. El Editorial, con César Miguel Rondón. Escuchemos esto. Hoy es un día que pasará la historia como el día de la infamia. El día en que el régimen despliega toda su maldad. Todo el miedo, la mentira, la violencia para sembrar el terror. Pero se equivocan, se equivocan. Porque lo que se han encontrado es la fortaleza de la gente unida. El coraje y la dignidad de un país que ya decidió cambiar y que irreversiblemente avanza hacia la transición a la democracia. Lo he dicho y lo repito hoy. El régimen, por la fuerza, por las malas, puede intentar retrasar la transición, pero no puede evitarla. Esto ya está en proceso. Todo, absolutamente todo lo que dijo el fiscal del terror, el ministerio impúdico, es falso. Todo es mentira. La primera pregunta es, ¿qué vamos a hacer cada uno de los venezolanos? Porque este no es un tema más de Corina Machado. Este es un tema de todos. Hoy tenemos la gran oportunidad, después de 25 años, después de 25 años, nunca en 25 años, habíamos estado 80-20 en el mejor de los casos para ellos en una elección presidencial. Nunca. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Pero también yo quiero decirle a la comunidad internacional qué va a hacer la comunidad internacional. Porque la comunidad internacional dice que quieren elecciones libres, limpias. La comunidad internacional dice que apoya el acuerdo de Barbados. Hasta los aliados políticos de Maduro. ¿Qué van a hacer frente a esto? Porque como lo hablábamos ahora, lo que ha ocurrido hoy no había pasado nunca en Venezuela. Nunca. Fueron las palabras de María Corina Machado. Un resumen de su intervención de ayer a las 5 de la tarde, desde la sede de su partido en el municipio Chacao, en la ciudad de Caracas. A esa hora, a las 5 de la tarde, la sede de su partido estaba rodeada por agentes del SEBIN, los mismos que horas antes habían detenido a Henry Alviárez y a la diputada Dinn Nora, quien fue fundamental en toda la estructuración de la campaña de María Corina Machado. El video donde ella es detenida y grita pidiendo auxilio, socorro, es sumamente dramático y ha impactado a todos. Hay orden de captura contra todo el equipo más cercano de María Corina Machado. Si nos hemos planteado acá en el programa a quién vamos a entrevistar del equipo de María Corina, no hay ya. No hay. Los que hemos entrevistado están con orden de captura o están presos. Henry Alviárez, que fue el último con el que conversamos días atrás, insistió en que la única opción que está manejando María Corina Machado, su comando de campaña, es la opción electoral. Mientras esa opción electoral se maneja, el único que insiste en la opción violenta de un supuesto atentado, del supuesto golpe de Estado, con argumentos cada vez más ridículos, es el régimen. Lo acaba de decir la señora Machado, la relación es 80-20. Por ello, la frase, una mano ganada no se tranca. Son días y horas de tensión, habida cuenta que a partir de hoy, 21 y hasta el 25 de este mes, se inscriben los candidatos. Es un momento donde hay que mantener la calma, la cabeza lo más fría posible, y no caer en más provocaciones, pero este régimen es un régimen, ya lo hemos visto, salvaje, brutal, y no se va a detener ante nada. Por ello, cabeza fría. Muy bien por la señora Machado en el día de ayer. 9 y 22 minutos de la mañana, una pequeña pausa, y al regreso, las noticias más importantes de este jueves 21 de marzo. Esto es En Conexión, por Éxitos 107.1 FM, en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón, en Conexión, por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9 y 25 minutos de la mañana, vamos con las noticias más importantes de este jueves 21 de marzo. Los líderes de la Cámara y el Senado publicaron el paquete minibus de seis proyectos de ley y 1.012 páginas, justo antes de las 3 de la mañana, por un monto de 1.1 billones de dólares. Billones en español, porque en realidad estamos hablando en inglés de trillions. Están luchando para lograr una votación en el Pleno de la Cámara, seguida de una votación en el Senado lo antes posible, para evitar un cierre parcial del gobierno a la medianoche de mañana viernes. Pero si todo va según lo planeado, para mañana, Johnson, el presidente de la Cámara, habrá superado un enorme obstáculo en su incipiente presidencia. Financiar completamente al gobierno federal hasta el año fiscal 2024. Pero el año fiscal, ese mismo, comenzó hace seis meses, por lo que este logro llega tarde. Johnson está renunciando a la regla de las 72 horas para evitar un cierre mañana viernes. El Comité Federal de Mercado Abierto, el panel de funcionarios de la Reserva Federal, el Banco Central en los Estados Unidos, votó unánimemente a favor de mantener la tasa de interés base en el rango de 5,25 a 5,5% fijado desde el pasado mes de julio. Creemos que nuestra tasa de política probablemente esté en su punto máximo para este ciclo de ajuste. Y si la economía evoluciona ampliamente, como se espera, probablemente será apropiado comenzar a reducir la moderación política en algún momento de este año. Cita textual para el señor Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Kiev La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró hoy jueves haber derribado los 31 misiles de crucero y balísticos que Rusia disparó en la madrugada contra Kiev después de más de mes y medio sin ataques contra la capital. Todos los misiles enemigos fueron destruidos en la región de Kiev, dice el parte de la Fuerza Aérea sobre el ataque de hoy. La capital ucraniana es la zona más protegida del país gracias a los sistemas antiaéreos occidentales desplegados allí, lo que le permite al ejército ucraniano interceptar la mayor parte de misiles que dispara Rusia contra la zona antes de que estos alcancen sus objetivos. Por otra parte, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se reunió anoche en Kiev precisamente con el presidente Volodymyr Zelensky para hablar de cooperación en materia de defensa. Según explicó el jefe de Estado ucraniano, Estoy agradecido a Estados Unidos por su apoyo a nuestro país y a nuestro pueblo y es vital que el liderazgo estadounidense a la hora de proteger el orden legal internacional continúe siendo fuerte. Es una observación muy puntual para la política doméstica en Estados Unidos en este año electoral. El Cairo El secretario de Estado, Antony Blinken, llegó hoy a El Cairo en la segunda parada de su gira por el Medio Oriente para abordar los esfuerzos para alcanzar un alto al fuego en la Franja de Gaza, según informó la Televisión Estatal de Egipto. De acuerdo con la cadena Al-Cuajera, Blinken aterrizó en El Cairo procedente de Arabia Saudí, donde se reunió con las principales autoridades de ese país para discutir la situación en Gaza y los esfuerzos realizados para acordar un atrevo entre Israel y Hamas, además de la reconstrucción del enclave palestino. Vietnam El presidente vietnamita Vo Vang Thuong renunció después de menos de un año en el cargo tras una campaña anticorrupción que ya ha atrapado a miles de funcionarios. La repentina salida del segundo político más poderoso de Vietnam, 14 meses después de la renuncia de su predecesor, se produce en medio de dudas sobre la capacidad de permanencia del líder del gobernante Partido Comunista de 79 años, según dijeron los analistas. Se dice que la administración Biden está considerando incluir en la lista negra a varias empresas chinas de semiconductores vinculadas a Huawei Technologies, después de que el gigante de las telecomunicaciones lograra un avance tecnológico significativo el año pasado. Una medida así marcaría otra escalada en la campaña estadounidense para limitar las ambiciones de Beijing en materia de inteligencia artificial y semiconductores. También aumentaría la presión sobre un campeón nacional chino que ha logrado avances a pesar de las sanciones existentes, incluida la producción el año pasado, de un procesador para teléfonos inteligentes que muchos en Washington pensaba que estaba más allá de sus capacidades. Un juez condenó a 40 años de prisión a otro de los seis policías blancos de Mississippi que admitieron haber torturado en grupo a dos hombres negros a principios del año pasado. El magistrado Tom Lee dictó contra el ex policía Christian Detmond la sentencia máxima a la que se enfrentaba y la más alta de las cuatro que ha impuesto ya por la tortura de Michael Jenkins y Eddie Parker, según medios locales. Caracas. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela abre hoy jueves el período de inscripción de aspirantes a las presidenciales del próximo 28 de julio que podrán oficializar digitalmente su candidatura hasta el próximo lunes, día 25 de marzo, fecha en la que, según el cronograma de los comicios, concluye el lapso para inscribirse. Por el momento, se desconoce cuántos candidatos se postularán. Tarek William Saab detiene y persigue al equipo de María Corina Machado por presunto plan desestabilizador. Además de las detenciones de Henry Alviares y Dignora Hernández, el Ministerio Público dictó orden de captura contra Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola y Magali Meda. Según las declaraciones del funcionario a quien María Corina Machado calificó como el fiscal del terror del Ministerio Impúdico, según estas declaraciones, Alviares y Hernández dirigían un plan para desestabilizar al país a principios de este año mediante la fuerza de gremios, sindicatos, de trabajadores y estudiantes. Es un movimiento democrático. El fiscal indicó que todo esto se determinó porque el encargado del Partido 20 Venezuela en Barinas, Emil Brand Ulloa, tras su detención reveló el supuesto plan para generar violencia en el país. Ya había dicho María Corina Machado que ella, al margen de lo que dijera Ulloa en el video, ella creía en él y dijo ¿qué le habrán hecho para que tenga que declarar lo siguiente? Las palabras de María Corina Machado las oímos al momento de hacer nuestro comentario editorial. Allí estuvo presente, como dijimos, Tony Franchi Mawad, periodista y editor de Caracas Chronicle. Vamos a Caracas para hablar con él. Tony, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Gracias a ti por invitarme. Es un honor estar aquí, como siempre. Tony, ¿cómo fue ese ambiente ayer en la Quinta Bejucal, que es la sede del Partido 20 Venezuela? Bueno, César Miguel, como hablaba con uno de tus productores, desafortunadamente yo no logré llegar al Bejucal en ese momento porque tenía que presentar un examen de mi posgrado, desafortunadamente, pero varios de mis colegas estaban allí y creo que lo más notorio que se reportó al momento fue la llegada de María Corina Machado de una manera tan segura de sí misma y tan tan marcada tras unas horas de muchísimo terror porque se había reportado previamente la presencia de efectivos del SEBIN en torno al Bejucal e incluso en torno a la casa de algunos activistas. Entonces, creo que María Corina Machado, como siempre, ella ha sido una persona muy brillante cuando sus comunicaciones dio un mensaje muy claro con la actitud que llegó en ese momento y bueno, creo que el hecho que ya no estuviera el SEBIN en el área y no estuviera rodeado de agentes sin duda bajó un poco las tensiones en el área y permitió la llegada a los periodistas. Pero por un momento incluso se discutió que la prueba de prensa iba a estar cancelada precisamente por toda la situación de represión que estaba pasando en ese momento. Más allá del hecho anecdótico de lo que ocurrió con el SEBIN allí en Bejucal, el discurso de María Corina Machado fue muy, muy puntual. Es evidente que el régimen está haciendo terrorismo de Estado, está asfixiando todo lo que tiene que ver con la cúpula de 20 Venezuela y por ende la cúpula opositora. Entre las personas que tienen orden de captura está Magalí Meda, desde hace muchos años la mano derecha de María Corina Machado y cuyo nombre algunos asomaron que podría ser la eventual sustituta. Pero ya tiene ella orden de captura, un ruchurto, otro fundamental y Fernando Martínez Mótola. ¿Qué lectura le das a esto, Tony? César Miguel, yo creo que esto es parte de una campaña mucho más larga que busca desarticular, desmovilizar y desmotivar tanto a la oposición política como a la ciudadanía. A diferencia de 2018, las encuestas muestran un altísimo nivel de intención de participar en estos procesos electorales en un momento demasiado descontento en la población con el gobierno actual y la oposición además se ve coordinada y en un solo polo y a pesar de las amenazas, a pesar de las inhabilitaciones, a pesar de las detenciones, la oposición ha vuelto a recalcar que sigue en la ruta electoral. Y parecer que el gobierno está haciendo esto para forzar un número importante de abstención y de forzar a la oposición política a salirse de la ruta electoral como sucedió en 2018. Entonces, esto es de la mano con cuestiones como inhabilitar candidatos, como amenazar con leyes draconianas como dijo Jorge Rodríguez para reprimir y castigar a traidores de la patria o la famosa ley anti-ONG con detenciones que sí, van más allá de 20 de Venezuela. En 20 de Venezuela yo calculo que 16 personas han sido afectadas por órdenes de aprehensión o detenciones, pero también han habido detenciones a la causa R, detenciones activistas de la sociedad civil, incluso detenciones a personas por grabar a figuras cercanas al gobierno. Incluso el referéndum del Ezequivo donde no hubo testigos de mesa, donde no hubo condiciones electorales como las que podría haber quizás en julio con la participación de la oposición es muestra de ello porque mostraron unos números estrambóticos que lo que pareciera ser es buscar desmotivar a la gente con participar en un proceso y que la gente asuma de antemano que el proceso va a estar de una vez sesgado o no va a haber manera de que haya un resultado favorable para la oposición. Entonces pareciera que por un lado sí se busca desmotivar y desmovilizar al votante opositor pero por otro también desarticular a la oposición porque la mayor amenaza para el gobierno en un contexto electoral es una oposición organizada y coordinada que es lo que está haciendo la oposición con el plan 600K y los comanditos y para muestra de ello bueno recientemente se detuvieron a los motorizados en Cumaná que movilizaron gente a la marcha María Corina Machado entonces claramente hay una intención muy fuerte de desarticular y desmovilizar la oposición. María Corina Machado dijo ayer la relación es 80-20 visto con números gruesos en el escenario electoral en ese contexto es imposible que el señor Maduro pueda asomar la nariz pero el detalle está en que esa oposición cohesionada que estás mencionando va a seguir adelante según lo que dijo ayer María Corina Machado y todas las personas que hemos que logramos entrevistar incluso a Magalimeda Urru Churto y el propio Henry Alviares insistieron en este programa que nada nos va a sacar de la ruta electoral muy bien pero a partir de hoy hay que inscribir candidatos empieza a partir del día de hoy en la lucha contra el reloj ¿qué puede ocurrir Tony? Bueno César Miguel ahora es que por decirlo de una manera un lugar común empieza a la hora de la verdad realmente ahorita es que empieza el reto electoral la oposición está en una relación completamente asimétrica con el gobierno prácticamente la oposición reacciona ante las acciones del gobierno porque el gobierno tiene las instituciones del estado y la fuerza a su disposición y eso genera un resultado un escenario muy complicado para la oposición la oposición primero de nada tiene que decidir si va a inscribir un candidato sustituto o no porque en el sistema del CNE María Corina Machado y varias otras figuras como Enrique Capriles por ejemplo siguen inhabilitados además la oposición pasó de tener cuatro tarjetas a tener solo dos ya que de por sí la vasta mayoría de los partidos que se congregan en la plataforma monetaria no tienen tarjeta propia entonces incluso en una situación desesperada el gobierno podría eliminar las dos tarjetas que quedan que son la de un nuevo tiempo y la de la MUD y si la oposición ahí decide continuar en la ruta electoral claramente en peores condiciones que nunca pues tendrían que negociar con algunos de los partidos de otros sectores de la oposición quizás más cercanos al gobierno como puede ser Fuerza de Sinal o Alianza del Lápiz o algún grupo por el estilo algo que ha mencionado Eugenio Martínez esta mañana el periodista electoral es que quizás exista la posibilidad que un nuevo tiempo y la MUD inscriban dos candidatos diferentes y luego uno reconozca al otro para quizás tener más opciones dentro del mismo tarjetón electoral pero habría que ver yo creo que la oposición ha sido muy hermética con el plan desafortunadamente tienen el tiempo en su contra pero si pareciera haber una coordinación importante a mí no me impresiona que lo que sucedió ayer con 20 Venezuela haya sucedido ayer porque anteayer se reportó extraoficialmente una reunión entre Manuel Rosales y María Corina Machado donde ambos prácticamente pusieron sus diferencias de lado y acordaron por el lado de Rosales dejar la tarjeta de un nuevo tiempo a disposición de la unidad entonces habría que ver qué sucede ahorita más María Corina prácticamente acaban de desarticular su equipo pero claramente la oposición tiene intención de escribir un candidato pero eso no quiere decir que va a ser así de fácil o que el gobierno mismo lo permita o no inhabilitan a la opción A, B y C como por ejemplo vimos en el caso de Varinas que hubo que inhabilitar a tres candidatos antes que se aceptara uno de la plataforma unitaria para la segunda vuelta a las elecciones Pero es importantísimo eso que acabas de comentar que Rosales reunido con María Corina Machado puso a disposición de la unidad la tarjeta de un nuevo tiempo eso es fundamental Totalmente fundamental porque algo que se rumoraba mucho en semanas previas era que si se iban a eliminar las tarjetas de la oposición y solo iba a quedar la un nuevo tiempo bueno al final quedó la un nuevo tiempo y la de la mesa de la unidad democrática sin embargo la de la MUD está un poco en juego porque está siendo parte de un caso en el Tribunal Supremo de Justicia que llevó Luis Ratti acusando a la triple militancia y eso podría si hay una sentencia eso podría dejar la oposición solo con la tarjeta de un nuevo tiempo y eso sin duda le haría un peso desproporcionado a un nuevo tiempo dentro de la coalición Siempre ha habido ciertas dudas con Manuel Rosales él fue crítico de las primarias Manuel Rosales además ha tenido una postura muy amistosa con el gobierno que es gobernador de Zulia ha sido criticado por otros sectores de la oposición sobre todo de Primera Justicia de hacer negociaciones unilaterales pero en este caso pareciera que bueno Manuel Rosales y su partido están en sintonía con el resto de la oposición y la oposición opositora lo cual podría tener consecuencias negativas para el poder de su partido y para su figura en cuanto a su relación con el gobierno o más bien podría tener quizás algunas consecuencias positivas para la oposición si deciden irse por un candidato o un partido que quizás tiene un visto bueno o un visto más positivo o no bueno pero más positivo por parte del gobierno que permite una candidatura tú lo dijiste por la oposición pueda seguir en la ruta electoral tú lo dijiste Tony llegó la hora de la verdad punto hay que poner las cosas como son Tony gracias por atendernos en el programa por invitar con gusto Tony Frangie Mawad es periodista es el editor de Caracas Chronicles y nos habló desde Caracas hacemos ahora una pausa muy breve y al regreso nos ocupamos de la economía en Estados Unidos luego de la decisión de la Fed en el día de ayer de mantener los tipos en 5,5% esto es en conexión por éxito 107.1 FM en Miami en un momento regresamos con César Miguel Rondón en conexión por éxitos 107.1 FM César Miguel Rondón está en conexión por éxitos 107.1 FM son las 9 y 45 minutos de la mañana Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral familiar y humanitaria su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que te puedas establecer en Estados Unidos llama al 305-579-9218 305-579-9218 di que llamas y la primera consulta es gratis también puedes escribir a inmigraya arroba canerofadul.com canerofadul inmigración reputación confiabilidad y efectividad leo que la reserva federal el banco central de los Estados Unidos según su reunión de ayer mantiene los tipos en el 5,5% y anticipa tres recortes de tasas para este año como hemos de tomar esta decisión vamos hasta mi vein en Carolina del Norte donde está el economista José González José muy buenos días muchas gracias por atendernos buen día César Miguel un placer siempre estar con ustedes como hemos de interpretar esta decisión de la FED que no fue sorpresiva pero allí está ya los mercados financieros que son los que determinan si las noticias son buenas o malas en términos de lo que significa el costo del dinero tuvieron César Miguel 400 puntos ayer y abren esta mañana 199 puntos arriba es decir que el mercado lo ha asumido con mucho optimismo no solo porque se mantienen las tasas y hay un recorte anunciado y casi ya tomado por descontado en tres oportunidades en la segunda mitad del año sino que la reserva federal mejoró sus cifras económicas en comparación a las que había anunciado en diciembre se espera que la economía crezca 2.1% cuando la previsión era que creciera 1.4% en diciembre y que el core de la inflación el corazón de la inflación llegue a niveles del 2.6% esperando 2.4% sigue arriba pero digamos que las condiciones económicas funcionan y el mercado los comentarios ayer después de la conferencia de prensa de Jerome Powell y esta mañana es que la reserva federal está tomando las decisiones correctas en esto que se llama la desinflación inmaculada ha logrado bajar la inflación inmaculada desinflación le dicen en inglés sin afectar la economía y a pesar que Jamie Dimon el presidente de JP Morgan sigue esperando que podamos entrar en una recesión digamos que la economía podría sobrecalentarse pero a 2.1% de crecimiento hay dinamismo pero no hay sobrecalentamiento y si las condiciones de inflación se mantienen las tasas no bajarían a pesar de esos tres aumentos que se anuncian y si hubiera alguna indicación de que el empleo sigue muy vital y que la economía se pudiese enfriar en algún sentido la reserva federal podría recortar más las tasas pero la estabilidad es positiva esa es la lectura inmediata muy bien estamos por concluir el primer trimestre del año ¿qué previsiones deberíamos tomar entonces según esto que se ha asomado en el día de ayer? el problema con las condiciones actuales es lo que el Fondo Monetario Internacional llama como que estamos estables pero la economía crece poco y los anuncios de despidos en una serie de compañías particularmente las tecnológicas indican que todos estos indicadores macros si bien son positivos no necesariamente están beneficiando la gente y las tasas no deberían bajar sustancialmente a pesar de estos recortes de 0.75 que esperamos este año para el próximo año se espera que esas tasas si bajen a niveles del 2.6% pero Powell dijo ayer que no íbamos a volver de alguna forma a la situación anterior que era de las tasas de interés las tasas deberían permanecer relativamente altas que es lo que estamos viendo y la inflación si bien está estable los precios no van a bajar sustancialmente entonces la presión en el bolsillo del consumidor va a ser constante y hay que ser cauto en función del crédito los préstamos y como siempre presupuestar los gastos para que lo que entra alcance en función de lo que sale ¿por qué se da ese fenómeno en números positivos a nivel macro que no permean al consumidor final? porque los índices son un promedio ¿verdad? o sea y depende de cómo se elaboren las canastas de índices por eso cuando uno ve en índices es mejor tomar en cuenta los números simples y sencillos directos transparentes que las complejidades de los índices mientras más complejidad se le pone a un índice hay más distorsiones ¿sí? es como el PIB per cápita eso ahí hay variables demográficas distribución de ingresos es un número que indica cuánto es el promedio de lo que gana la gente pero eso no es lo que gana toda la gente hay una historia que se cuenta entre economistas que si tú y yo estamos en un bar tomándonos una cerveza y entra Bill Gates en promedio todos somos mil millonarios ¿verdad Bill Gates? ¿sí? ese es el problema de los índices ¿le dejo entender? perfectamente eso no durante el gobierno Fujimori decíamos que el Perú le iba bien pero no necesariamente los peruanos y eso es un poco lo que está sucediendo no hay lo que se llama el 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 beneficio hacia la base ¿sí? y las políticas que ha implementado esta administración lo van a lograr pero en el largo plazo porque finalmente estamos invirtiendo en infraestructura que tiene un efecto multiplicador en la economía importante pero toma tiempo y ese y ese tiempo es el que frustra a la gente porque queremos las expectativas madre decía que ella vivía con fe y caminaba con esperanza y que no tenía expectativas porque las expectativas frustran cuando uno tiene expectativas que era que las cosas cambien ayer ¿sí? la fe y la esperanza son una cosa hacia adelante ¿sí? las cosas irán mejorando y es un poco lo que nos sucede además en un consumidor que cada vez consume más hoy día no vivimos vivimos en una ciudad sin internet sin teléfono celular sin comida de supermercado sin Uber sin Netflix todo eso suma al costo del día a día y los ingresos no suben en la misma dimensión con la paradoja cruel de que ese lapso de espera es un lapso electoral correcto exactamente los indicadores son todos positivos económicos financieros incluso de delincuencia César Miguel la delincuencia se ha bajado a niveles históricos pero no es lo que sentimos porque además en este nuevo coctel de la contemporaneidad están las redes sociales y hacen mucho ruido al ruido y no necesariamente la prensa antes y eso lo sabemos tú y yo que somos veteranos la prensa antes era más dirigida porque era administrada por un grupo que filtraba para bien o para mal desde una discusión pero hoy día las redes hacen mucho ruido las lecturas que tenemos son de esas redes que todos revisamos día a día y eso es un poco el ruido que tenemos políticamente recordemos en la elección norteamericana hay dos temas emocionales inmigración y aborto y hay un tema real que es inflación ya bueno José te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy ojalá topemos en algún bar con el señor Bill Gates muchas gracias un placer encantado siempre José González destacado economista en Midbane Carolina del Norte son las 9 y 54 minutos las noticias de este momento en conexión radio qué noticias tenemos en este momento Flor Alicia bueno César Miguel el gobierno de Estados Unidos tomó medidas ayer para reducir la contaminación de los automóviles y camionetas del país imponiendo límites de emisiones de escape tan estrictos que obligarán a los fabricantes de automóviles a aumentar rápidamente las ventas de modelos híbridos enchufables y eléctricos de batería aunque los requisitos a corto plazo se aliviaron tras el rechazo de los fabricantes de automóviles los mandatos de la agencia de protección ambiental requerirían que los fabricantes hicieran un cambio rápido hacia vehículos de cero emisiones la norma establece los estándares de contaminación vehicular más estrictos jamás registrados en la historia de Estados Unidos dijo esto el administrador de la EPA Michael Reagan se esperan impugnaciones judiciales a esta normativa Dios bueno veremos gracias Flor Alicia a ver el tema de Kate Middleton la princesa de Gales se está complicando y está pasando de ser un tema de la llamada prensa del corazón del cotilleo el chismorreo para ir a mayores leo esta nota de CNN y Vanity Fair la misteriosa situación de Kate Middleton y el estado de salud del rey Carlos III de Inglaterra mantienen vilo a prácticamente todo el pueblo británico a pesar de la fugaz aparición de la princesa de Gales en un mercado junto a su esposo múltiples teorías siguen naciendo y la pregunta que muchos se hacen es ¿podrían Harry y Meghan convertirse en reyes de Inglaterra? ¿por qué? ¿por qué esta carambola? vamos a Londres ahí está la periodista e historiadora Beatriz Valero Beatriz muy buenos días muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy Hola muy buenos días Beatriz ¿por qué se llega a esto que me sonó a carambola de pasar de William a Harry en la línea sucesoral? ¿qué es esto? eso es algo que se ha comentado en internet por el hecho de que Carlos al mismo pues ha dicho que tiene cáncer entonces existe la posibilidad de que en algún momento su salud le impida reinar y hay gente que piensa que el hecho de que William está siendo tan impopular le podría apartar de la línea de sucesión en ese caso como los hijos de William son muy pequeños podría ser Harry regente sería muy improbable que él llegara a ser rey porque hay demasiada gente delante de él en la línea sucesoria a ver ¿quiénes vendrían? es decir ¿cómo es la línea sucesoral? después de Carlos viene William y luego de William y luego sus tres hijos que son Jorge Carlota y Luis lo que pasa es que como los tres son menores de edad Jorge ahora mismo tiene 10 años aunque reinarían no detestarían un regente hasta que fueran adultos y luego ya sería Harry y los hijos de Harry ¿la diferencia entre el rey y el regente Beatriz? el rey es el que gobierna el país tiene muchos poderes la idea es que es concedido por Dios y el regente simplemente está ahí temporalmente en el caso de que el que tiene que actuar como rey pues no pueda ya sea por una enfermedad o porque sea menor de edad que sea un niño pequeño ¿por qué se ha creado este embrollo tan tan grave que lejos de amainar pues como que va a mayores ¿no? aparece la foto polémica de la princesa con los hijos entonces dicen que está manipulada después viene el video con el el esposo y terminan diciendo no no es ella tampoco ¿qué ha pasado Beatriz? ¿qué se dice allá en Londres? en general lo que ha pasado es que se ha creado mucha desconfianza desde con el palacio y con la familia real es verdad que hasta cierto punto la familia real inglesa siempre ha estado el centro de conspiraciones desde todo lo que ocurrió con la princesa Diana y esa falta de comunicación absoluta durante meses sobre Catalina que es sin ninguna duda el miembro más popular de toda la familia pues ha creado mucha preocupación entre el público y pues la negativa del palacio a dar pruebas o hablar de su estado explicar exactamente qué es lo que ha ocurrido ha creado mucha desconfianza porque mientras tanto el rey por ejemplo Carlos sí que ha sido muy muy honesto con su salud y ha aparecido muchas veces en público desde que se anunció su diagnóstico ¿y por qué ese silencio esa opacidad por parte de la casa real? ahí ya entraríamos en elucubraciones dependería mucho de cuál es la salud actual de la princesa si de verdad está tan enferma que no puede estar si ocurre algo más en general la familia real siempre ha sido muy privada sobre todo con temas de salud porque históricamente se conecta mucho la salud del monarca con la salud del reino en general y del gobierno ya obviamente una última pregunta ¿a ti qué te pareció Beatriz? ¿era o no la princesa la del video? yo creo que sí es verdad que la imagen que sacaron el día de la madre sí que estaba muy manipulada y eso claramente pero yo personalmente creo que el último video de TMC es bastante claramente ella y opino que probablemente la veamos en la misa de Pascua pero bueno ya veremos por lo pronto mañana ya es viernes del concilio así que comienza la semana santa Beatriz muchísimas gracias por atendernos en la en el programa de hoy muchas gracias Beatriz Valero es periodista e historiadora nos habló desde Londres vamos a una pausa al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy Sleep Divorce Divorcio en el sueño esto es en conexión por éxitos 107.1 FM en Miami una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en conexión ¿qué es el Sleep Divorce? aquí lo han traducido como divorcio del sueño pero me temo que esa traducción es equivocada ya voy a explicar por qué Leo de acuerdo con un estudio realizado en el 2023 por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño más de un tercio de los encuestados en Estados Unidos reconoció dormir ocasional o regularmente en habitaciones separadas con sus parejas con el fin de mejorar la calidad del sueño digo que la traducción de Sleep Divorce Divorcio del Sueño no me parece acertada porque aquí lo que decimos es me divorcio del sueño creo que más acertado sería decir divorcio en el sueño o durante el sueño cada quien se va por su lado a su cama es eso frecuente es eso prudente es eso lo correcto es beneficioso ese es nuestro tema en el día de hoy vamos a ir a Buenos Aires donde está la psicóloga clínica Milú buenos días muchas gracias por atendernos buenos días un placer estar acá con ustedes y en la ciudad de Barquisimeto está el psicólogo especialista en terapia de pareja con maestría en orientación sexual Pedro Torrellas Pedro muchas gracias por acompañarnos en esta mañana buenos días y gracias por permitirme estar con tu audiencia a ver mi primera pregunta es recomendable eso aparentemente me voy para otro cuarto porque fulano o fulano ronca mucho da patadas cuando está dormido o dormida y me voy a otro lado a diferencia de me voy a otro lado porque me echaron de la cama o estoy furioso es eso como podríamos que lectura le podríamos dar a esa situación comenzamos con Miluda Freitas bueno César Miguel yo creo que como todo en pareja no existen absolutos no es que esto es recomendable para todas las parejas o no esto está muy mal para cada persona que lo intente si si revisamos un poco las situaciones de pareja que llegan a esta a esta medida ¿qué es lo que está pasando? normalmente sucede que una de las dos personas o ambas personas en la pareja pues tiene ronquidos apnea de sueño inquietud horarios de sueño muy particulares y llegan a esta medida en la mayoría de los casos como una forma de mejorar la calidad de sueño mejorar la calidad de sueño permite además disminuir la irritabilidad y tener un mejor vínculo de pareja porque estás descansado y cuando estás cansado definitivamente las cosas no son tan fluidas entonces pues sí para algunas personas es recomendable para algunas personas resulta bien y no para todas creo que va también mucho de la comunicación que se maneja en la pareja esto tiene que ser una medida consensuada como todas las medidas que se tomen dentro de una pareja y no existe una manera correcta de ser pareja así como no existe una manera correcta nada más de dormir y así deciden cada quien a ver hablaba Milú de Afreite camas separadas por ejemplo es un concepto que en el mundo de la canción popular se utiliza para hablar de una pareja en conflicto donde cada quien va a dormir por su lado por lo general el cuarto matrimonial tiene eso una cama matrimonial no era precisamente bien visto cuando el cuarto matrimonial teniera dos camas separadas aunque estuviesen en el mismo sitio como ¿con qué visión le das tú a esta situación Pedro Pedro Torreyes a ver mientras haya como lo dice Milú un acuerdo consensuado hasta dos habitaciones pudiera haber el problema es cuando hay de fondo la separación que está planteando un conflicto explícito o no explícito en la relación de pareja en la convivencia en el sueño en el dormir es un acuerdo cuando estamos en una fase de alta empatía queremos tener todo juntos queremos comer juntos queremos hablar juntos incluso hay parejas que hasta el baño quieren estar juntos hay periodos de la historia de la relación donde ya no queremos estar tan juntos ya no nos nace estar tan juntos y eso también hay que entenderlo la pareja pasa por fases de compenetración y por fases de distancia siempre que se hable vamos en una pauta de acuerdo y de convivencia la clave está en ponernos de acuerdo tener la sinceridad de decirle mira tú roncas demasiado no puedo conciliar el sueño y me voy para el otro cuarto ¿sería esa la situación Milú? en la mayoría de los casos sí lo plantean en muchos casos como una solución para mejorar la calidad del sueño obviamente podrían estar mezclados otros factores ahí pero no estaríamos hablando entonces de un divorcio de sueño estaríamos hablando de un conflicto general o sea si la pareja decide que va a estar durmiendo en dos cuartos porque no se siente cómodo durmiendo con la pareja no se siente cómodo con esa intimidad de compartir la cama y pues nada nos vamos a dos cuartos diferentes ya no estaríamos hablando de un divorcio de sueño estaríamos hablando de otra cosa pero el divorcio de sueño va más por el lado que tú lo dices César mira yo estoy hasta acá de los ronquidos o de que me patees en las noches o cambiamos de cama o separamos las camas o separamos los cuartos que existen las dos modalidades incluso hay parejas César que lo hacen en determinados días de la semana por decir de lunes a viernes o de domingo a jueves que son las noches previas al trabajo duermen en cuartos separados y durante los fines de semana comparten la habitación interesante yo recuerdo en una época yo le hacía publicidad a unos a unos colchones y uno de los colchones tenía la ventaja de que eran eran como resortes separados y si tú te hundías o te movías en un lado no afectaba al lado al lado contrario pero en fin dejemos el tema del colchón de lado si Milú acaba de afirmar de que si la situación de dormir separados va más allá del ronquido o las patadas nocturnas va a otras cosas ¿de qué estamos hablando? porque hay parejas contemporáneas que les gusta mantener cierta independencia se llega a un concepto que ¿cómo es? lo realiza living apart living apart together es decir viviendo separados pero juntos ¿qué pasa en esos casos? le pregunto a Pedro Torrelles yo estoy de acuerdo de que dentro de la concepción de lo que implica la fisiología del buen dormir del buen sueño pues hay que llegar a acuerdos no necesariamente el estilo de dormir el estilo de vida de uno se acopla con el sueño y el dormir del otro pasa por entender eso la figura de cuidar el sueño nos da calidad de vida y nos da salud mental entonces prefiero tener un buen dormir y al día siguiente una buena compañía de pareja que terminar disgustados porque no nos dejamos dormir porque no nos dejamos descansar la apuesta es a la salud de la relación y si el mal dormir viene por otras razones y eso termina afectando a la pareja digamos hay gente que padece de insomnios por otras razones nada tienen que ver con la pareja van a padecer de insomnios así vivan solos en su casa en esas circunstancias ¿qué puede ocurrir? le pregunto a Milú bueno tendrían que acudir con un especialista lo ideal es que si hay otras razones que no sea oye mira hay ronquidos hay apnea hay diferentes horarios tengo insomnio porque estoy angustiado tengo insomnio porque es un insomnio primario siempre he tenido insomnio y me cuesta dormir hay que buscar ayuda hay que hay que tratar de mejorar esa situación pero a lo mejor ahí la situación no se resuelve con un divorcio de sueño ahí hay otras cosas que tendrías que atender veo que utilizas el término divorcio de sueño no divorcio del sueño sino divorcio de sueño Milú bueno creo que fue automático no estoy haciendo ninguna diferencia semántica particular ni nada no porque es que como comenté en la introducción me parecía que pareciera que uno se está divorciando del sueño y no durante el sueño Pedro has tenido casos de esto que es lo más recurrente en tu clínica la figura que tú dejas entrever es que a veces la pareja está prácticamente obligada a acostarse en el mismo lecho cuando el feeling se ha deteriorado cuando la comunicación cuando el erotismo se ha acabado se secó entonces ya el dormir juntos pierde sentido ya no es un problema de ronquidos o patadas o frío o calor es que el feeling lo que unía a la relación entró en otra fase no necesariamente teniendo que hablar de conflicto exacerbado o pelea porque también hay otro evento de carácter psicológico que las las parejas tienden a usar el dormitorio para pelear ah caray así sí y por qué Pedro bueno aquella famosa frase se apagan las luces y viene tenemos que hablar entonces los dos acostados allí en el silencio entrando en aquel túnel de angustia pues nadie va a dormir bien allí por supuesto eso ya otra cosa qué opinas tú de eso interesantísimo que ha traído a la mesa Pedro qué opinas Milu sí porque además hay un montón de temas que tienen que ver con la privacidad en la pareja sobre todo cuando son parejas con hijos este entonces decían bueno vamos a mantener este conflicto a puerta cerrada y el espacio que tienen privado es el dormitorio no es lo ideal porque o sea el dormitorio debería ser un lugar de placer de descanso pero en algunas oportunidades es lo que pueden hacer ya tenemos que hablar muy muy gráfico esto Pedro en otras palabras cuando estamos felices no me importa que ronques me encantan tus patadas nocturnas pero cuando no estamos de buenas es que no soporto ni un suspiro en la en la medianoche es algo así lo que está ocurriendo en ese caso perdemos la sintonía la empatía hasta de los suspiros pues en el género femenino la mujer tiende incluso hasta los olores naturales del cuerpo de la pareja los rechaza uff entonces estamos en otra en otra en otra figura donde qué hacemos con la relación no es sólo con el dormir qué hacemos con la relación Floralisa quiere hacer una pregunta hola hola ambos la pregunta va para nuestra invitada y es he conocido parejas quizás mayor que César y que yo que han llegado a este acuerdo que han terminado ya después de los 80 años separándose cada uno en un cuarto diferente tratando de mantener ese espacio de tranquilidad para poder dormir porque sabemos que con la edad también se complica el sueño y eso ha permitido entender ese momento del sueño como un momento propio íntimo y de privacidad pero ha permitido también tener dos lugares de intimidad cuando la pareja ha funcionado ¿cómo ven eso ustedes? es un acuerdo perfecto es un acuerdo perfecto para si a la pareja le funciona ojo y no es solo con la edad con la edad ciertamente empeora todo el tema del sueño la gente duerme menos horas el sueño se hace como un poco más liviano y tal vez le cuesta más mantener el sueño y optan por esto pero si bien es cierto que con las parejas mayores está esa apertura también está pasando mucho con los jóvenes está pasando de hecho en los estudios que hay que asumo que están asociados a la población americana en la mayoría de los que estaban optando por este acuerdo para dormir eran millennials eran personas relativamente jóvenes que están de alguna forma cuestionándose tradiciones en función de qué es lo que funciona para no para todo el mundo qué es lo que funciona para nosotros como pareja y es una es una decisión particular de construir lo que pensamos que es lo adecuado para las parejas en general y buscar lo que sabemos que puede ser más adecuado para nosotros el concepto de la fractura en el dormitorio era lo que me llevaba a pensar bueno por lo general cuando la pareja decide no dormir en la cama es porque hubo un problema sea el ronquido o sea un disgusto de otro tenor por eso yo lo veía como una falta de armonía pero puede haber el acuerdo a manera de conclusión que porque ya el tiempo se nos ha venido encima a manera de conclusión qué le puedes decir a nuestra audiencia Pedro bueno la figura es establecer acuerdos y entender que la vida va cambiando y que es verdad cuidar la fisiología del sueño es una tarea delicada y que tenemos que estar atentos de lo que el cuerpo nos dice pero también está la fisiología de la relación sexual de la intimidad la comunicación la integración todos estos factores hay que cuidarlos día a día hay que dormir y abandonarse y al despertar abrir los ojos bien para afrontar la vida el día que nos viene nada está hecho hay que construirlo sí señor y tú qué opinas Milú ya a manera conclusiva que cada quien va a establecer como pareja lo que mejor les funcione y que si deciden optar por esta vía tienen que ser bastante conscientes de cultivar el vínculo en otras áreas incluso desde el íntimo sexual hasta el compartir rituales cotidianos en el día o en otros horarios hay que compensar esto hay que hacerlo adecuadamente y de forma muy consciente muchísimas gracias a Miluda Freitas psicóloga clínica en Buenos Aires gracias Milú un placer César siempre a la orden y en la ciudad de Barquisimeto estado Lara de donde viene toda la familia Anzola gracias al psicólogo especialista en terapia de pareja Pedro Torreyes gracias Pedro gracias por permitir esta controvidencia que tengas un excelente día gracias bien el reloj indica 10 y 21 minutos hacemos una pequeña pausa al regreso nos ocupamos de la conversación que tuvo Benjamín Etanyahu con senadores y representantes republicanos y la situación en general en la franja de Gaza esto es en conexión por éxitos 107.1 FM en Miami en un momento regresamos con César Miguel Rondón en conexión por éxitos 107.1 FM ayer Benjamín Etanyahu tuvo una reunión virtual con los senadores republicanos en el Capitolio y ahí afirmó que sus políticas reflejan el consenso de todos los israelíes y que los comentarios del líder de la mayoría Chuck Schomer a quien atacó con mucha dureza no iban a influir para nada en sus planes de seguir adelante con la ofensiva ¿qué está ocurriendo realmente en la franja de Gaza? no sólo el problema militar sino el problema político doméstico en Israel y por qué las declaraciones del senador Schomer quien es a su vez judío y fueron muy duras en contra de Etanyahu han impactado de manera tal que Etanyahu tuvo que procurar este contacto con los republicanos en Buenos Aires está el sociólogo Kevin Ari Levin quien es un especialista en temas del Medio Oriente y sobre todo en política israelí Kevin muy buenos días muchísimas gracias por atendernos en esta mañana buenos días un placer estar con usted de nuevo ¿qué impresión te merece esto que hizo ayer el señor Netanyahu? bueno lo que estamos viendo es una evidencia bastante clara de los enormes obstáculos que hay hoy en día en el vínculo entre Estados Unidos a Israel cuando empezó esta guerra que vemos ahora hace cinco meses y medio Biden fue claro en su apoyo a Israel en sus inicios pero hoy luego de aproximadamente 30.000 muertos tal vez más Israel es un poco menos este apoyo hoy le pesa a Biden y le pesa también con respecto a unas elecciones que se ven reñidas y donde no se lo ve tan bien le pesa también en un partido demócrata que se ha tirado hacia la izquierda en términos de Israel y que está perdiendo apoyo en algunos estados clave y en este sentido hay que entender la declaración del senador Chuck Schumer que tiene por cierto un historial muy claro de apoyo hacia Israel como hoy en día la crítica no puede ser expresada directamente hacia el país se enfoca en la figura de Netanyahu una figura que dentro mismo del Estado de Israel genera controversias y un nivel de impopularidad muy muy claro estas declaraciones de todas formas cayeron de forma particular en Israel donde si bien la mayoría de la población se encuentra muy crítica del lugar de Netanyahu la mayoría todavía apoya la necesidad de continuar la guerra que entienden como una guerra defensiva y una guerra justa y frente a este problema Netanyahu recurre a sus cartas típicas que es recurrir al apoyo republicano que sabe que es lo que tiene cómodo y de esa forma podemos plantear que incluso partidiza el apoyo hacia Israel en Estados Unidos y debilita a largo plazo el vínculo entre ambos países a ver dice Netanyahu le dice a los senadores republicanos yo tengo el consenso total de el pueblo israelí en el conflicto de Gaza ¿eso es cierto? parcialmente Netanyahu hace algo muy inteligente que es tomar el apoyo de la guerra y lo convierte en un apoyo hacia su figura es verdad que la mayoría de los israelíes creen que la guerra debe proseguir porque el objetivo de terminar con Hamas o al menos de debilitar a Hamas como para que ya no se vuelva una amenaza para Israel la mayoría de los israelíes apoya eso pero la mayoría de los israelíes no confía en la figura de Netanyahu para llevar adelante la guerra muchos israelíes también creen que el gobierno carece de un plan a largo plazo para pensar el día después de la guerra y quién va a hacerse cargo de la vida de más de 2 millones de palestinos en Gaza una vez derribado Hamas si es que eso es posible y muchos israelíes no la mayoría pero una parte importante de la población teme perder el apoyo de Estados Unidos que entienden que es clave para el éxito de la guerra entonces lo que Netanyahu ha hecho que no está fuera de su carácter es manipular un poco las figuras para que se convierta en un apoyo hacia su persona porque Schumann fue muy claro es Netanyahu personalmente que hoy actúa como un impedimento para la paz en Medio Oriente no criticó la guerra y no cuestionó que Israel tuviera que hacer un césar al fuego o algo así sino que criticó específicamente a Netanyahu a ver has dicho algo muy delicado Kevin el señor Netanyahu está apelando al partido republicano es decir está tomando literalmente partido y está dejando de lado lo que sería la relación de naciones la relación entre el estado de Israel y Estados Unidos para vincular sencillamente la relación de los conservadores de Israel con los conservadores de Estados Unidos y dijiste así se pone en riesgo la relación entre los dos estados podrías ahondar en ello por favor sin duda esto por cierto no es la primera vez que sucede recordemos en el 2015 cuando estábamos en plenas discusiones sobre el programa nuclear iraní Netanyahu no tuvo ningún problema en asistir al congreso de Estados Unidos para criticar abiertamente al gobierno de Estados Unidos encabezado por Barack Obama acá la asociación Biden-Obama es muy clara y ha sido siempre muy clara para Netanyahu Netanyahu consideraba que Obama había descuidado ese vínculo y no tuvo problemas en jugar sus cartas para los republicanos hoy Netanyahu sabe que su apoyo entre las bases del partido demócrata están realmente muy delicadas y entiende que esto tiene que ver con una tergiversación de cómo se trae el conflicto la influencia de algunas narrativas pro-palestinas en el mundo demócrata y decide jugar con el público que tiene seguro el público con el que está cómodo hablando de por sí las bases del partido republicano si miramos las encuestas son muchísimo más cercanas a la narrativa israelí con respecto al conflicto son muchísimo más abiertas a los argumentos israelíes sobre cómo empezó y cómo sigue la guerra y entonces acá lo que vemos es un Netanyahu que tal vez desesperado por conseguir el apoyo que necesita para lo que se entiende es la última parte de la guerra en Gaza que es el ataque sobre Rafaj que va a ser realmente muy complicado a nivel humanitario del cual se habla de la necesidad de desplazar a un millón de personas que hoy están viviendo vacinadas en la ciudad de Rafaj en el sur de la franja de Gaza y va hacia lo que tiene seguro el partido republicano que hasta ahora jamás ha expresado una crítica contundente hacia el estado de Israel cuya base electoral es muy cercana a Israel pero esto implica de alguna forma apostar por la victoria de Trump en las próximas elecciones que está lejos de estar garantizado y si eso no sucede y Netanyahu sigue en el poder que son dos condicionales muy grandes entonces el vínculo se encuentra sobre un hielo muy fino pensando a largo plazo ya lo veo Kevin tú dijiste me lo declaraste hace ya un buen tiempo y la frase me resultó elocuente y no se me ha olvidado me dijiste el problema que tiene el señor Netanyahu es que él está a la izquierda de su gabinete es decir un hombre de extrema derecha está a la izquierda de su gabinete que es lo que tendrá en el gabinete y hemos visto pues la de dificultades sobre todo en el manejo de la crisis actual con Gaza la imagen de Israel en el mundo se ha debilitado incluso se ha debilitado entre gente que apoya y siempre ha mirado con simpatía al estado israelí no quiero citar las declaraciones del ministro de exteriores de Europa Joseph Borrell que fueron muy muy fuertes pero ¿qué va a ocurrir con esta guerra? Netanyahu ya dijo que era inevitable la toma de la ciudad de Rafá al sur y muchos como lo acabas de expresar tú también sospechan que ahí pueda ocurrir algo aún muchísimo más grave ¿hacia dónde va esta guerra en definitiva Kevin? esto genera muchos interrogantes como usted dijo hoy Netanyahu está sufriendo de enormes presiones hacia su derecha de figuras como Itamar Benvier Betzel Smotrich por cierto Smotrich en las encuestas queda totalmente pulverizado si los israelíes fueran las urnas porque muchos cuestionan todo lo que dijo básicamente desde que empezó la guerra y estos sectores piensan que Israel a contrario de la crítica internacional piensan que Israel ha sido demasiado humanitario en su manejo de la población de Gaza desde que empezó la guerra básicamente plantean que hay que destruir todo y tener pocos tapujos hacia la vida de los civiles incluso han cuestionado que Israel permita el ingreso de ayuda humanitaria a la franja de Gaza y son justamente sus intervenciones las de este sector del gobierno que fueron utilizados después en la corte internacional de justicia en el juicio que llevó adelante Sudáfrica los usaron como argumentos para plantear que Israel estaba llevando adelante un genocidio más allá de que son personas que no están hoy en el gabinete de guerra y podríamos cuestionarlos como marginales pero son parte del gobierno y Netanyahu los necesita porque sabe que sin el apoyo de ellos su gobierno colapsa y va a elecciones y sabe que si los israelíes van a elecciones él mira las mismas encuestas que vemos nosotros tal vez incluso mejores pero de acuerdo a todas las encuestas Netanyahu pierde el gobierno y lo reemplaza a una coalición probablemente encabezada por el ex militar Benny Gantz entonces está ante una situación un poco imposible con críticas internacionales que todas apuntan a aliviar la situación en la franja de Gaza y un gobierno que plantea que hay que profundizar el ataque y que el operativo está lejos de finalizado sin llegar a los extremos de Smotrich y Mengbir la mayoría de la sociedad israelí entiende que la situación no está resuelta que el 7 de octubre abrió una pesadilla que solamente se va a terminar con la salida de jamás de la franja de Gaza o la destrucción del grupo terrorista y esto tiene costos humanitarios muy graves algo interesante de la intervención de los republicanos es que Netanyahu básicamente reconoció al menos 28 mil muertos en la franja de Gaza los palestinos están hablando de 32 mil más o menos no son números muy alejados la pregunta es cuántos de esos son terroristas y cuántos son civiles y esto es una pregunta no menor pero todo indica que mientras este gobierno continúe y hasta ahora no hay una rebelión dentro del parlamento israelí que apunta un cambio político los israelíes tienen dado su apoyo a continuar el operativo hacia Rafaj que entienden hoy es la central de operaciones de jamás dentro de la franja de Gaza es una ciudad que está construida para 100 mil personas donde hoy vive más de un millón de personas la situación en Rafaj es grave y va a ser más grave si Israel avanza militarmente pero los israelíes hoy no ven alternativa Kevin muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy gracias a ustedes que tengan buen día Kevin Ari Levin sociólogo desde Buenos Aires 10 y 36 las noticias de este momento en conexión radio que noticias tenemos en este momento Flor Alicia buenos días científicos chinos y escucha esto introdujeron el hígado de un cerdo genéticamente modificado para eliminar proteínas que puedan causar el rechazo de órganos en el cuerpo de un paciente con muerte cerebral después de 96 horas no se observó ningún signo de rechazo los cerdos han sido considerados durante mucho tiempo como candidatos para el seno trasplante de órganos de una especie a otra porque son fisiológicamente similares a los humanos hay una escasez mundial sabemos de hígados para trasplante solo en China 500 mil personas requieren por insuficiencia hepática un trasplante y esto es la única manera para resolver su problema investigadores estadounidenses por su parte han demostrado previamente que funcionan los senotrasplantes de cerdos en rillones y corazones gracias Flor Alicia en esta campaña electoral que tenemos en Estados Unidos con una fuerte polarización con una fuerte polarización decía disculpen el tema del inmigrante el tema migratorio pasa a ser un issue crucial es el principal issue el principal tema por encima de la economía por encima de tantos otros asuntos de qué manera este clima político que vivimos afecta los procesos migratorios porque eso claro que afecta está de por medio TPS asilos paroles humanitarios en fin vamos a hacerle esta pregunta a quien la puede responder de verdad Michelle Canero querida Michelle muy buenos días muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy buenos días te veo muy abrigada veo que estás en Newtown Wisconsin lejos mi segunda casa donde quiero mudarme me encanta Wisconsin es bellísimo muy bien frente al lado te felicito Michelle la pregunta está servida cómo afecta este clima político los procesos migratorios creo que directamente los procesos siempre se ven afectados por la política de una nueva administración verdad por ejemplo bajo la última administración vimos que las cosas se alargaron y se complicaron los procesos por los tiempos de lo que tenemos entendido porque el American Heritage Foundation el Heritage Foundation publicó unos papeles de lo que van a ser las iniciativas que van a implementar si gana el presidente la presidencia Trump el presidente Trump haría lo mismo que se hizo en su primera administración pero creo que lo veremos hasta mucho más fuerte van a básicamente eliminar los procesos de certificación laboral que es la manera en la cual compañías pueden mantener su personal legalmente con residencia están hablando de alargar esos procesos a 4 o 5 años que lo haría casi inefectivo para una empresa que quiere mantener sus empleados reducir el número de visas que damos en visas temporales para áreas agricultores y compañías que piden empleados por tiempos específicos hay muchas cosas y creo que lo que más me preocupa es que estamos viendo que la el diálogo de inmigración está todo enfocado en lo que está pasando en la frontera lo cual sí hay un volumen muy grande de personas que están entrando por la frontera pero ellos están haciendo las mismas aplicaciones de visa que están haciendo la gente que entra por el aeropuerto la mayoría de los clientes míos son venezolanos han entrado con visa de turista y están pidiendo asilo lo mismo que están en la frontera el tema es que el asilo no es el mejor vehículo para las personas que están migrando por circunstancias realmente económicas y civiles en sus países entonces lo que deberíamos estar enfocándonos es que nuestros nuestros presidentes los congresistas que electamos sean personas que están dispuestos a crear avenidas para la migración legal no restringirlo hay que tener más opciones de visas de trabajo temporales o residencias por trabajo porque obviamente hay una necesidad creo que acaban de publicar un estudio que dice que la migración que vimos de 2020 hasta ahora de millones de inmigrantes creo que hablaron de más de 3.5 inmigrantes que entraron a la economía están inyectando más de 7 trillones de dólares a la economía americana entonces el aumento de populación joven que puede trabajar que es lo que estamos viendo con la inmigración realmente nos está dando un beneficio económico muy grande generando más GDP Gross Domestic Product creando más ingresos al Estado a través de impuestos entonces hay un impacto positivo y hay una necesidad la última estadística del Bureau of Labor Statistics dice que hay 8.9 millones de trabajos disponibles por los cuales no hay americanos que pueden tomar los puestos o que quieren tomar los puestos tenemos muy bajo desempleo una alta necesidad de trabajadores una populación inmigrante que nos puede dar un beneficio tremendo económico es desafortunado que entre ambas partidas no se dan cuenta que lo que necesitamos en realidad no es una restricción de inmigración pero un proceso más efectivo de inmigración legal para las necesidades económicas de nuestro país michel muchos ven el problema de una forma muy simple el discurso lamentablemente el discurso político lamentablemente ha llegado a términos raciales decir que los que entran por la frontera no son ni siquiera personas sino animales o que nos están envenenando la sangre en fin hay un esto se ha se ha ido se ha desbordado entonces muchos dicen no pero bueno yo estoy tranquilo estoy en Estados Unidos ya estoy establecido o bien tengo mi mi permiso mi visa porque estoy TPS es asilo pendiente lo que sea exacto esas todas esas personas se verán afectadas en la eventualidad de la victoria del del señor Donald Trump claro porque el TPS y el asilo pendiente no son soluciones permanentes más del 95% de los asilos en este país son negados entonces tienes menos de uno en diez chances de que a la final de tu proceso de asilo termines con una aprobación y te cierran las puertas a otras opciones para resolver tu estatus migratorio cuando llegue ese día y te niegan el asilo que vas a hacer el TPS puede ser cancelado es una residencia es un proceso que puede ser extendido por el próximo presidente o no espero que lo haga pero si el clima político sigue y la política sigue ese clima estamos hablando de restricciones de inmigración no preservación de caminos que ya existen estamos hablando del opuesto entonces mi preocupación es que todos nos ponemos a decir bueno ese es problema de otro eso no me va a afectar a mí pero yo creo que el escritor Ila Wiesel lo dijo ¿verdad? primero vinieron por otro y un día vinieron por mí el tema es que ahorita las cosas no nos están afectando no nos están afectando a todos pero eventualmente así será ese camino llega a nuestra puerta así es Michelle te agradezco inmensamente que hayas tocado estos temas en la mañana de hoy porque es muy muy necesario que una persona con autoridad y suficiente conocimiento en esta materia y experiencia pueda pueda decir las cosas que has dicho te lo agradezco de verdad y no lo quiero poner en forma de que una partida otra es la correcta o un presidente otra es la correcta esto no es político no tiene que ver con el diálogo que tenemos que tener todos en nuestras comunidades sobre lo que realmente son las condiciones de los inmigrantes y cuáles son las soluciones y para mí claramente preservar nuestra nuestro labor force ¿verdad? nuestra fuerza de trabajadores es lo más importante que podemos hacer para esta economía si no pueden trabajar la gente que nos construye en nuestras casas nos trabajan en nuestras cocinas trabajan en todas partes de infraestructura si les quitamos la habilidad de trabajar legalmente o no les creamos avenidas a nuevos equipos de trabajadores reemplazar los que se están retirando ¿cómo vamos a hacer para mantener nuestra infraestructura y nuestra economía? Michelle mil gracias cualquier duda que usted tenga en materia laboral cualquier trámite que usted quiera llevar adelante en materia laboral materia migratoria quise decir no deje de llamar a Michelle Canero al 305-5799-218 305-5799-218 el teléfono de Canero Fadul Immigration y si usted llama y dice que está llamando de mi parte la primera consulta será gratis Michelle mil gracias de verdad y sigue disfrutando allá en Wisconsin Michelle Canero gracias a ti abogada de inmigración de Canero Fadul Immigration 10 y 47 minutos una pausa y ya regresamos una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en conexión y ahora vamos a otro tipo de música vamos a escuchar el prófumo Di Lazo Opus 34 y al piano Manuel Tebar vamos a Madrid donde está precisamente Manuel Tebar Manuel muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy gracias a vosotros un placer estar contigo César Miguel un placer conocerte igual digo Manuel estás preparándote para cruzar el charco y venir a Estados Unidos y muy puntualmente venir aquí al sur de la Florida Miami ¿qué traes? bueno pues traigo mi último disco que coincide con ser el primero en solitario después de siete discos en diferentes formaciones como dúo como compositor como director bueno pues me he lanzado a esta aventura del piano solo que realmente es donde he crecido y donde me he desarrollado como intérprete y vas a presentarte en el Stangway Recital Hall aquí en Miami el próximo 30 exacto sí tengo la oportunidad de estar en Miami el próximo 30 de marzo para hacer esta presentación de mi disco y bueno previamente haber estado en estos días en Indianapolis también impartiendo más clases en dos universidades en Butler y en Indiana West Legend muy bien y qué repertorio tendrás para nosotros aquí en Miami bueno es un repertorio que recorre prácticamente una vida después de 43 años que son los que los que tengo pues han pasado muchas obras por mis manos a las que guardo un inmenso cariño y bueno pues recorro todos los estilos desde Bach que es una la primera pieza con la que abro el disco una sarabanda una sarabanda que como saben ustedes es una pieza de origen español y acabo precisamente con música española con música inspiración flamenca con esa pieza esas piezas finales del Venice y en el medio me acompañan los grandes románticos también el gran clásico uno de los si no el más grande de los compositores como es Mozart con esa fantasiando menor dos improndutos de Schubert deliciosos realmente difíciles pero deliciosos y muy de al gusto del público y dos piezas de Chopin que bueno que es un compositor que como también ustedes saben pues es también de una belleza lírica hay una comprensión musical espectacular imprescindible es decir un recital de piano donde no esté algo de Chopin siempre se va a sentir como algo vacío hablando de bajo hoy estaría cumpliendo años hoy estamos celebrando su venida a este planeta y qué representa para ti este paso por Miami bueno es mi primera vez allí es verdad que ya he pisado Estados Unidos en mi carrera con mucho éxito además debuté en el Carnegie Hall en el 2015 de aquella aventura yo creo que fue uno de los pasos más importantes en mi carrera y ahora bueno pues es la primera vez que puedo pisar el sur estar cerca también pues de un ambiente cultural seguramente muy cercano también a la música española a la música latina y bueno pues para mí es una oportunidad de seguir expandiendo mi trabajo y seguir coleccionando también seguidores para para mi música y para mis interpretaciones te vas a sentir muy a gusto te vas a sentir como en casa porque el ambiente es muy muy hispano muchos dicen que en realidad Miami es la ciudad más cercana a Estados Unidos desde América Latina bien Manuel te dejo los micrófonos para que invites por favor a nuestra audiencia para el próximo 30 bueno sería un placer pues encontrarme allí con vosotros es una oportunidad además para conversar para descubrir los detalles del disco es un disco vital es un disco que nace de un periodo de crisis muy importante en mi vida y creo que florece de una manera extraordinaria y creo que esa curiosidad pues puede ser satisfecha en ese vis a vis que podemos tener en el fantástico Stangui Rescital Hall de Miami el próximo 30 de este mes Manuel muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy gracias a vosotros un placer y un abrazo gracias a Miguel Manuel Tebar desde Madrid 10 y 56 en conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño en edición y montaje Carlos Prato en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón